Adelante. Gracias. Siendo la una con 34 minutos, estamos iniciando la comisión de asiento y patrimonio número 38, colegiada con servicios públicos. Les damos la más que la bienvenida a todos los gestionados de esta reunión. Gracias. Les damos el punto de la voz al maestro Luis Arturo, quien va a cumplir como secretario. Gracias. Buenas tardes. María Elena de Arda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro, González. Miguel Guadalupe, González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Sí. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Mábala del Carmen Orozco González. Presente. Héctor Medina Robles. Víctor Tomel de la Torre Hernández. Sí. Víctor Tomel de la Torre Hernández. Le comento que están nueve de los diez integrantes. Sí. Entonces, al pueblo que todo se da a llegar, todo lo que se diga en el país. Gracias. Punto número dos. Propuesta del orden del día en su caso de aprobación. Punto número tres. Se autoriza a dejar sin efecto el dictamen número 128. CHP-CSPM-2018-2019, aprobado el día 13 de noviembre del 2019, en comisión número 37 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Punto número cuatro. La ley de decisiones, arrendamiento y servicios del servicio público. Así como también en el artículo 72, en el artículo 72, versión 2 y 6 del reglamento de la ley de decisiones, arrendamiento y servicios del servicio público. Punto número cinco. Punto dos varios. Y punto número seis. Plausula. Entonces, seguimos con el punto número tres. ¿Están de acuerdo, por favor, en el artículo 72? Y informo también que tenemos como invitados a Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla, síndico municipal, y a Ciudadano Salvador Hernández de Servillo, que es el artículo municipal. Punto número tres. Se autoriza a dejar sin efecto el dictamen número 128-CHP-CSPM-2018-2021, aprobado el día 13 de noviembre del 2019, en decisión número 37 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Sí, gracias, compañeros de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales. Gracias, compañeros de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales. La Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiales para la un acuerdo del 6 que habíamos escrito, que era por parte de los ojos, entonces había esa parte de la recuperación. Entonces, por eso necesitamos que, bueno, si ustedes se presentan, no sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? ¿Este tema? ¿Este tema? A ver, ¿cuál es el problema con los clientes de los clientes? Porque tendría que modificarse el acuerdo de ayuntamiento. ¿Se va a modificar o no se va a modificar ese acuerdo de ayuntamiento? El acuerdo también puede ser una licitación que es lo que aprobamos nosotros, no una licitación directa. Sí, a ver, aquí nada más se está solicitando, o sea, que es el acuerdo de la comisión. De la comisión, sí, de la comisión. ¿Es que hubo en pie? ¿Es que hubo en pie? Donde se hubo en pie 900 y algo mensuales, y en comisión era conforme a los ahorros reales. Entonces, en esa parte es la observación y no, porque estamos en el acuerdo con la observación. Entonces, estoy de acuerdo en que se quede, sin efecto, el acuerdo de la comisión ya ha dado tres, ¿eh? A ver, pero, digo, relleno después, porque de repente estamos, lo que dijo la mamita sí es, es lo que yo les decía, que no había, no había que dejar sin efecto nada porque no se ha subido a la comisión de ayuntamiento, simplemente no se tiene que tomar en cuenta el acuerdo que se tomó aquí, en la comisión pasada. ¿Sí se tiene que tomar? Sí, es cierto. ¿No se hace un acuerdo con lo que ya? Es que era un acuerdo, un acuerdo interno. Interno, sí. Tiene que subirse. Sí, pero no se subió a... Eso, ha subido, eso es para que no sigues en la comisión de la comisión de la comisión. Ok, se nota ese efecto aquí. Sí, exacto. Y se hace un acuerdo para subir a la comisión de la comisión de la comisión. Depende del punto 3, ese es ese efecto. Sí. Interno, mata, tenemos que poner a la... Sí, sí, claro. Exacto. Es que, claro, si tú haces un acuerdo y comisión, y tú lo subes, y el presidente de la comisión está faltando responsabilidad. Por eso se deja sin efecto. Por eso se deja sin efecto. Sí, no, pero... Muy bien. Entonces se deja sin efecto por eso, porque tiene un monto y no tenemos que poner ningún monto. Es conforme o... No, 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 no. Motos sí se van a poner. Desde ahorita les digo, quedamos en un inicio. Ok. Hay una con 43 millones 400 mil pesos, tarde que temprano, tenemos que pagar. Sí, pero... En el acto de la... En el acto de la decisación. Pero, ¿qué se parece que se fue a... No, no, pero es que me estás diciendo que no tiene monto. Sí, lo tiene. Sí, lo tiene. Ok. Bueno, ahorita es aprobar que se deje sin efecto. Ok. ¿Qué pasa, don José? En el respecto, Felipe, es... ¿Qué pasa? Pues queda existente el que es... El anterior. El que es antes del 6 de septiembre. No, no. De la sesión. De la sesión. Ok. Ok. Si le estén por la afirmativa, por favor, le van a estar animado. Gracias. Ok. ¿Cuánto estamos teniendo? ¿Cuatro? Número cuatro. Se apruebe la aplicación directa de la empresa comercializadora próxima 7 SLCL para la institución del proyecto consistente en la adquisición e instalación de 8.000 binarias de tecnología ley para la carecera municipal, delegaciones y agencia municipal del municipio de Tecnología de Morales, Francisco, bajo los términos y condiciones señalados en el Acuerdo de Ayuntamiento Número 392-2018-2021 de fecha 6 de septiembre de 2019, con fundamento en los artículos 40, 41, reacción 1 y 7 de la ley de decisiones, arrendamiento y servicios del servicio público, así como también en el artículo 72, reacción 2 y sexta de arrendamiento de la ley de decisiones, arrendamiento y servicios del servicio público. Bueno, yo esto ya habíamos hablado el día de 10, al haberse quedado sin efecto, se licitó de cierta la licitación que tuvimos hace aproximadamente 12 meses, como fue una licitación a nivel federal, dentro de esas facultades de estar dentro de, para volver a hacerlo, yo tengo la facultad, se tiene la facultad de adjudicar directamente a una empresa junto con la aprobación del municipio. Yo se lo dije a ti, en el municipio somos los seis integrantes del municipio. Esa es mi proposición, yo estoy aquí. Diciéndoles, la empresa nos dimos a la tarea de buscar otras empresas, yo no voy a cometer el error de volverlo a licitar. Afortunadamente, pues aquí nos ayudó, tuvo, tiene conocimiento, el servidor Toño, de lo que este sistema ya sería muy viciado y está muy mananciado y no me voy a arriesgar a volverlo a visitar. Encontramos la fábrica de la mayoría de las personas donde compran este tipo de lámparas, no venden ellos algo, descansamente, o sea, temporadamente venderán los productos, los van a vender a nosotros, están aceptando las condiciones iniciales de los ahorros, de los ahorros, están inclusive, una de las empresas nos daba un plus que era alumbrar cualquier edificio público. Yo se los comenté, y si yo era la mejor disposición, lo aceptaba. Entonces, yo voy, mi propuesta es esa, me voy directamente, adjudico a la empresa Comercializada Próxima C, 7 S.A.D.C.L. para la punta de la pichónima. Adelante. Muchas gracias. Yo quiero que quede bien establecido a que yo apoyé esto y pienso en que lo mejor es, ¿por qué? Porque yo, para mí, lo mejor es la licitación, como dice Chacho, pero ya, ahora yo, como lo vi, ya destapamos la olla, ya sabemos cuánto es el presupuesto, ¿sí? Son 43 millones y 700 mil que hacer todo el mundo lo sabe. Ahorita, si lo licitan, a mí se me hace un gran error en licitarlo por eso, muy personal, yo lo hago personal, yo me dedico a entrarle a concursos a las obras. A mí me dan el monto y no la pierdo, no la pierdo, se los garantizo. Yo sé hasta dónde, dónde son, dónde los puedes descontar, si quedas más alto, automáticamente lo descuentas, si quedas más bajo de todos, automáticamente se descuenta. El que llega al tope, el que llega al tope, primero te bajas el 5% hacia abajo, tú lo sabes, Alfredo, y de ahí se toman en cuenta los del 5% hacia abajo. Pues tú te mantienes en el 5% y lo ganas. Nadie te lo va a ganar mientras no se bote tu papel. Para mí fue un gran error como lo hicieron, que ya me platicaron cómo fue, ahora sí investigué, y la verdad nunca se abre la propuesta económica primero, primero se abre la propuesta, la técnica. Exactamente. Y fue un gran error a la virla, la económica. A la virla económica nomás se basaron en montos, y los montos no tienen nada que ver, primero la técnica, a ver que el cable que prometieron que era el número de cable, 8, 10, 12, 14, 16, cada número tiene su costo. Entonces, el calibre, ¿sí? El calibre. A lo que voy, a lo que voy, que no estaba bien estipulado, ni siquiera venía el cable, pero dijo Carmelita, ¿quién? ¿Quién que estamos ahí en comisión? En sesión, que ni siquiera venía el cable. Entonces, imagínense, yo creo que, yo creo que ya, sí, venía mal. No sé quién lo hizo, o sea, la verdad es que así, imagínense, hermanos, ¿de quién estamos dejando? A mi forma de pensar, no lo hizo un especialista, pero no todos tenemos la obligación de saber, porque yo muchas cosas ni siquiera las sé todavía, aunque sea regidor, no es mi obligación saber. Es echarle ganas a enseñarme, pero yo creo, yo creo que si lo solicitamos, sí caímos en un error, porque van a venirse como abejas también, los que van a concursar, y entonces iban a estar todavía más seguros porque ya traen el monto. Yo, a ver, ¿cuál? Tú al primero. Yo sí apoyo esto, me encantaría también que fuera a través de la licitación, siento que sería. Pero también, ya vi que qué difícil es una licitación cuando hay intereses, no sé, en un tipo de intereses, pero sí que van a hacer mucho, o sea, la intención de la licitación fue siempre que se hiciera lo más transparente, pero nosotros no lo hacíamos, lo hacíamos por atrás, ¿sí? Entonces, ese es mi punto de vista. Siento que si se dan esa licitación no llega nada, es un proyecto para mí tan bueno, tan bueno, para el municipio de Tepatitlán, que por eso sí lo apoyo. Si dentro de las facultades de la señora presidenta está haciendo de esta forma, sabiendo quién es ella y cómo se maneja, yo sí lo apoyo. Gracias. Gracias. Yo voy a platicar, a lo sumado, cómo es el procedimiento jurídico, para que todos queden claro, ¿no? Y central, ahora sí, la discusión es que cuando se lanza, bueno, lo que aprobamos en el ayuntamiento, lo aprobamos el 6 de septiembre, posteriormente se lanza la licitación. La licitación se declara desierta por X y Z, que ya todos sabemos las circunstancias, y automáticamente te abre, ¿qué es lo que sigue? Automáticamente te abre la posibilidad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué sigue? Estamos en la federal, no está. ¿Qué es el proceso en el que estamos? A ver, puede ser, número uno, que persista la necesidad. ¿No? Que haya necesidad. Ok, pues existe la necesidad de la unidad. Entonces, te abre la posibilidad a tres sesiones. Te abre la posibilidad, ¿sí a una licitación? Te abre la posibilidad a una invitación a tres. O te abre la posibilidad a una publicación directa. Esa es como las tres normas que hay. Bien. ¿De qué depende varias circunstancias? Bueno, la licitación sería otra vez un proceso. Que ya hubo un complicado, que bueno, medio complicado. La invitación a tres, es un proceso también jurídico, que es a través de empresas, que también, muchas gracias. El invitar a tres empresas, ¿no? De la parte que daba cierto, cierto desgaste. Aquí en Ciencias no. ¿Es mi punto de vista? Sí. Y la publicación directa, son 20 características, o 20 causales, de las cuales, te mueves y, por esa comunicación directa. Y no son, no son, este, fáciles, pues. Es muy complicado, eh, acreditarles. Una de las 20 causas, por las cuales puedes comunicar directo, insisto, ya la segunda vez, es primero que se desista la primera, ¿no? Si primero que te desistas en esta, perdón, que se deslave de cierta, entonces ya puedes optar por... ¿Cuál es? Por ruedas. Una de las causas, por las cuales se puede comunicar directo, una de las causas es que se deslave de cierta, y que se mantengan los mismos requisitos, que a los cuales lanzamos la convocatoria. Es decir, que siga siendo el mismo, pero el ayuntamiento, que siga siendo las mismas bases, la propuesta económica, la propuesta política, la propuesta económica, que sean lo mismo, y entonces sí, ¿quién te dice que nos va a publicar? El ente público o la entidad. En este caso, como es un ley federal, como es un recurso federal, nos vamos a materia del municipio, ¿quién es el ente público? Pues el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento es el que al publicar, la empresa por la publicación directa. Y luego, revisando los documentos, hay otra también, otra causa, por la cual también se puede publicar directo. La otra causa, es que, es que, la patente. La patente. La patente. La patente, si todo está bien, pero hay una, hay una, esta empresa, bueno, la que se está ahora proponiendo para la publicación directa, sí presenta patente, o sea, ¿dí? Que él fabrica, pero ahí tiene que hacer esta parte. Entonces, es otra causa, por la cual la publicaría es. ¿No? Entonces, yo sí quiero, existen dos causas por las cuales se pueden publicar directamente a esta empresa. No. O a estas circunstancias. Insisto, hay otras modalidades y, sí hay condiciones para, jurídicamente, lo yo sí quiero, jurídicamente sí para publicar este directo. Ahora, yo, yo creo que, yo creo que la mayor causa de publicar directamente es que se destapó el momento. El error que cometieron desde un principio. Porque ya podemos saber lo que vale. Entonces, ya no se puede de otra manera. ¿Quién te va a responder? Como lo del cambio. Lo del cambio. Yo soy muy pendiente. Si no cambian el cable, como debe de ser, no nos vamos a ahorrar. La energía eléctrica, no nos la vamos a ahorrar. Y chaval lo dijo, el otro día que estábamos aquí, el tesorero. Que el cable tiene que ver mucho. Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, si de todas maneras se va a hacer la obra. Y el monto está. Yo digo que le puede reclamar a alguien en persona, las cosas son así. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Si no llegan a nuestra manera, pues tampoco va a ser. Eso es lo que yo veo. A los que yo creo. Y no crean, no crean que estoy de parte de la comunicación directa. Porque yo soy una empresa y a mí me gusta tampoco que se la hacen directamente a vosotros sin concursarse. pero yo lo veo ya del lado de que ya no se puede. Y ahí ya todos van a querer ganar y todos estamos al mismo tiempo. Y más, ¿verdad? Que estuvo feo de parte de algunos proveedores de cómo la juzgaron. Yo no entiendo de eso la verdad, señora, porque yo ni estuve. Yo me enteré apenas ayer con la regidora Carmelita, que ella estuvo en el proceso, ella me platicó y me dijo que habrían primero la ficha, la económica. Nunca se debe de hacer eso. ¿Y ya que se recibieron los hombres? ¿Se han abrientes? Sí, al final se realizaba primero se realizaba los hombres que necesitan los hombres. Pero la declaración es óptima y está de igual. Sí, Entonces vos... Sí, por eso muchos vamos a hablar. Sí, pero yo a lo que voy, síndico, a lo que voy es que lo que me platicó Carmelita yo le traigo. Y al momento de que se abre, de que se abre primero lo económico, o ya, desde ahí ya, ya, ya los que fallaron, a lo mejor no fueron las empresas, fuimos nosotros mismos. al no saber por dónde empezar. Entonces, bueno, así es, bueno, es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Y otra, si una empresa se contrata, podemos pedirle y exigirle. Porque ya no va a ser la incitación, como digo chacho, ya va a ser una, una compra. Es una compra. Entonces, al ser compra, que también, como dices tú, está dentro del margen, yo digo, sí, pero ahí se le puede exigir, a ver, ayúdanos, o calmen, no a veces. Sí, ahí te dará la 15. Sí. Aquí está. Yo aquí la tengo. Sí. Pero sí dice eso, lo que acabas de decir tú. Sí. Sí, sí, sí. Ya. Ya se lo dice, las dependencias impidales bajo su responsabilidad podrán controlar adquisiciones, perdón, contratar adquisiciones y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública a través de los procedimientos de licitación a cuando menos de las personas o publicación de licitación. Sí, sí. Es que yo digo que si contratan a esa persona, si contratan a esa persona, sería bueno que, sería bueno que, que viniera por los regidores y platicara de todo. Sí. Lo que va a meter, se contratan a la persona de la carnalia. ¿Qué va a meter, qué va a hacer, qué demás? No sé si, bueno, la parte jurídica, el carmito es ese. Julián, te lo explicamos, no sé si de repente hay alguna, lo jurídico. Lo jurídico está bien. ¿Tú tienes que cubrir de nosotros? Sí. Sí, por eso sí. ¿Nosotros no? ¿Eso es para el papés o...? No, pero, pero es el responsable, lógicamente, pues, no vamos a, yo, yo al menos, por mí, no van a parar para la gente. ¿Cuándo la licencia? La gente tiene la, la necesidad y tiene, por decir que, el derecho, a tener una buena luz. No, y, y, va a ser, de verdad va a ser. ¿Qué o no va a ser tú? Y yo les aseguro por eso que estoy atentando para que un buen ahorro. No, y sabe qué señora, yo de parte mía, yo sí le pido, por favor, que si va a ser así, es de todo en maneras, queramos o no queramos, va a ser, yo estoy de acuerdo. Va a ser, va a ser un buen ahorro. Pero, aunque voy, sí sería bueno que platicara la persona con la que van a contratar, al menos yo le doy un comento, yo no hablo con los demás, pero que si nos dijera, vamos a hacer esto, vamos a meter esto, más de algunos sabemos lo que está haciendo, lo que haces, más de algunos sabemos. Y nosotros también, decir, todo el correctivo es, somos lentes, así de fácil. No sirve nada a ser lente cuando tú no eres y el que sigues. Uno, ¿es que me haces algo que quede bien claro? Sí. ¿No quieres intentar tener más responsabilidad que tú? Sí. La responsabilidad que tienes tú como regidor es igual que cada uno. La misma responsabilidad. Y lo único que legalmente también... Él tiene la responsabilidad. Legalmente la tiene. La responsabilidad social. Sí, la responsabilidad social. Ah, sí, pero la responsabilidad social, yo, yo, yo al menos, yo al menos digo, está bien, porque es para nadie, no es para nosotros. Y ya les prometimos, ya les prometimos, las luminarias, y nada más están yendo a la arcas esto, de que se va a hacer, se va a hacer, por un lado o por otro. Yo lo único que vuelvo a repetir, me lo vuelvo a repetir, drástica que dieron el bonto que nunca deberían de haberlo dicho. Nunca lo deberían de haber dicho. Me sumo, me sumo a la vara. Y fue gran error. Sí, digo, bueno, lo que vamos a platicar en algún momento, se lo dije a la verdad. Yo creo que sí, este es un proyecto buenísimo para el municipio. Eso nunca ha estado en discusión. Eso nunca ha estado en discusión, porque el proyecto es buenísimo para que participas, ¿por qué? Porque hay muchos espacios donde ni siquiera hay unos en la vara, nada más lo que sea. Lo que sea. ¿Qué hay que pensar ahorita? Digo, desgraciadamente, es cierto, el tema se manoseó desde aquí a uno, y se va a venir. Desde donde empezó hasta donde ha llegado hasta el momento, sí se ha manoseado por gente, por empresarios, por mismos funcionarios, como quieran llamar. Sí se ha manoseado. ¿Qué nos corresponde a nosotros como regidores de este gobierno? Tratar de buscar cómo sí hacerlo y hacerlo bien. ¿No? Creo que esa es nuestra responsabilidad como regidores. Cómo sí y cómo hacerlo bien. Si ha habido y se han cometido algunos errores, pues bueno, estamos en la mesa para tratar de solucionarnos. Aquí hay cuestión ilegal, que nos digan cómo sí se puede hacer. Si estamos incurriendo en algún problema, pues hay que tratar de eliminar el error. Pero legalmente, ¿cómo sí lo podemos hacer? Ya el tema político y social, que cada quien quiera si vota su voto a favor o a favor. Oye, pero esto ya es cada quien es personal. Lo que en esta mesa tenemos que hacer es ser conscientes, ser maduros, tomar una decisión como regidores que somos por el bien de TEPA, cuidando lo legal. Para mí, eso es lo principal. Cuidando la materia legal que estemos, que no estemos sincroniendo en un problema. ¿Los han perdido esos problemas? No, 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 legal. El dinero que es de todos los repartistas. La vida es el que cuidaré, no hay ni otro. Voy, ya, además, la verdad, quisiera ya abonarme esto. Esto está tan cochino, cada vez está más cochino. Bueno, tengo más dudas que alquiere. también quedaron, y lo digo quedaron porque nosotros no votamos a favor de la acción directa, que iba a ser la fábrica de iluminarias. ¿Va a ser? de la acción directa, que no se puede saber cómo que está en China. Aquí está en China, la fábrica está en China. Y esta fábrica, ya comentado, vende, a prácticamente todas las empresas. A, 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 a todas estas, ¿no? O sea, eso no es un secreto a vos. La fábrica. No es mexicana. Eh, yo estoy viendo otros papeles. Yo no sabía que era mexicano. No, no, mexicano, es chino. No, 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 un oficio de parte de la dirección de servicios municipales y el candidato público para solicitar después de que el comité de adquisición dijo que se declara incierta las licitaciones y hay un oficio que yo he visto que está solicitando a la presa, a esta presidencia supongo que a la comisión que se compren 8 mil luminarias. Y luego dice que hay otro oficio de esta presidencia donde hay instrucciones a la dirección de la comisión para que se oscilgue posiciones de diferentes proveedores. Y luego hay otro, el 30 de octubre del 2019 que la comisión remitió mediante oficio las cotizaciones correspondientes a la comercializadora Próxima 7 de CRCB, Grupo INLUX e Industria Nuevo Básica solicitadas por esta presidencia observando que las empresas Próxima 7 y Grupo INLUX fueron las únicas que entregar a la comisión formal. Y luego que hubo una reunión donde la presidencia analizó con servicios públicos municipales y ecología en la dirección de Turría las solicitaciones recibidas por los proveedores y con los aspectos técnicos planados en las razas de la licitación con los señalados en el acuerdo y también número tal y la empresa comercializadora Próxima 7 cumple con los requisitos técnicos solicitados en la Ciudad Pública Nacional y por lo tanto por eso a esa comercializadora pues su nombre lo dice todo es una distribuidora o sea antier era la fábrica no actualmente es un intermediario ahora es un intermediario porque la comisión de la próxima es un intermediario no es no es la fábrica que se asoció tanto que cómo es posible que se abrió primero el sope o la ficha financiera y no la técnica aquí alguien tiene que pagar también los datos aquí estábamos todos estaba tú yo no estoy nada más en la punta de la correa yo no estoy en la punta de la correa y se me hace se me hace que esto y no lo digo por siempre es cierto pero lo he dicho a mí se me hace que eso lo asociara a la red y que creo que debe de haber culpables cómo es posible o sea de verdad cómo es posible alguien nos da las licitaciones que se subrabe el tema para terminar la interés aunque en verdad son tantas cosas o sea cómo es posible que hicieron eso que está bien alguien nos dice todos esas cosas que nos dice yo aquí tengo documentos que por cierto no sé para qué gastan tantas cosas en estas fotografías yo creo que si el INPI y qué es porque no hay algo me puede explicar exactamente cuál es patente es la indicada la raja por qué no he visto por qué no he visto al director de estos grupos municipales aquí cualquier preguntado público porque me dijeron que lo ha visto porque me dijeron que lo ha visto para eso o sigue o sigue el director del plan metido en estos temas por favor no es pregunta es pregunta esto está asociado y hay funcionarios que deben de pagar esto y nosotros seguimos en nuestra posición esta publicación directa no a ver me quisiera preguntar algo esta persona que está distribuyendo porque ya es un distribuidor no es del fabricante aquí se le reconoce como fabricante aquí en México porque ellos son los que fabrican esas empresas que fabrican las latas no fabricante es una cosa de distribuidor así cuando se distribuye 50 mil o sea no puedes decir que fabricas algo cuando se hable ¿cuál es el alzacador? ¿cuál es el alzacador? y ahí comienza la salga ¿cuál es el alzacador? ¿cuál es el alzacador? eso no es mi tema ni mi preocupación ¿ellos no son los que pusieron al San Ignacio? no esa sí es mi preocupación sí, no de los que pusieron al San Ignacio son de los que te quedaron fuera la marca dice ¿cuál es el alzacador? estoy preguntando estoy preguntando porque yo no estuve en la licitación y yo sí quiero saber si están si ya saben ¿a quién le han puesto las lámparas? a quién le han puesto las lámparas? ¿a qué municipios? y yo sí me daría la tarea de darle una la verdad es que el proyecto es importante pero hay un año que hay que ver a quién le han puesto las lámparas y a ver si han funcionado y a ver si no han tenido mal Víctor ¿por qué se sacó primero la parte económica? si a ver yo el proceso las licitaciones que yo he vivido han sido estatales y normalmente la parte económica se saca se canta se dice de todas las empresas y la parte técnica se espera a los solicitantes de lo que se pidió a que le dicen la parte técnica esa es la parte que yo había vivido licitaciones y la parte económica es la parte económica yo estoy hablando lo que yo a ver y nunca se publicó lo que se va a ser en el escuelo se sacaba primero la parte económica después de revisar los papeles que sí cubrían todo lo que le permitía pedir las especificaciones la parte técnica la revisaba la parte solicitante y lo mismo en el escuelo que no hace esto o sea por ahorita la parte se enganca la tiene que convalorizar al raro público se está engancando la parte económica bueno siempre se ha decido no se hizo una desintensión si es cierto no sé por quién si no sé por quién si es cierto pero nunca me imaginé con una licitación que se hiciera con una buena intención con una buena intención pensar en tantas cosas yo ya entendí una cosa yo ya entendí que una hay limitaciones de procesos pero los procesos por el bien de un pueblo de la gente se insucia para el discurso no sé por qué intención porque tú lo dices dentro de la facultad la presente está esto hay muchos detenidos que se está engancando que se dice yo como esto lo que voy a hablar porque no porque mi sentencia es buena y es para mi suerte los procesos son muy difíciles son más difíciles y si es cierto alguien me dijo ni contra de la facultad ni con la educación pública van a poder vigilar todos a los que ya no se le hicieron oye ni con la religión a la vida en el fondo chica no sabes de acuerdo eso es una desgracia vamos a ver ¿por qué no nos hicimos todos al barco? no, todos estamos en el barco todos estamos en el barco es un proyecto bueno él dice que es un proyecto perfecto hay otra opción para que todos denegamos que estemos en el acuerdo aquí la mesa está proveedores nosotros en el marzo un día yo puedo contestar eso y vuelvo a repetir no estoy de acuerdo en la acudicación la mejor opción es la acudicación ya no se pudo hay que hablar claro lo mejor es es que yo tengo que pienso que gane Juan Juan si te da la misma especificación ¿qué más te da? no te da un pendiente porque como ya te da un montón pides a lo mejor debo decir que en el sotoño eso lo han dicho todas las veces llama la atención esto tienen un montón esta persona es la distribuidora más grande son los que marcan las fuerzas en el tema y están dándote el mismo precio o sea que pierdes con licitarla y que gane otro con otro nombre si de todas van a estar en el mismo precio ¿cuál es tu pérdida? no 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 ¿cuál es la pérdida? pero quizá ¿cuál es la pérdida? la pérdida quiero que entiendas para que acaben de pagar el triángulo es lo mismo ¿hace cuánto tiempo se licitó? hace cuatro meses dos meses y por qué se dejó todo así hasta ahorita el tiempo está ¿cuál es la pérdida? yo no sé yo no lo he la pérdida a mí son las cosas más buenas después de o sea declarar la de cierta se tiene que se tiene que llegar un tiempo sí y tiene 48 horas ayer lo dijo en el no para que no para que recadara sí ok entonces a ver si ya se perdieron dos meses no o sea yo quisiera que entendieran cuáles nosotros queremos que se haga no ok perdón yo ya estaba no entonces para que platicamos si no lo crees entonces bueno por el año y el día de la sesión eso es lo que tenga que hacer es que estar mi madre fuera con permiso ya para poder ya a ver si lo que no no ahorita si lo suficientan a las policiones si no van a tomar en cuenta y no lo hagan así a ver no en los procesos políticos te veas no no yo creo que lo que menos puede ser es un tema de la presión de la sesión yo creo que regresando a los aspectos insisto la parte política nos da y lo vamos a ir con este tipo normal licitación licitación o licitación directa hay condiciones de transbucación directa y de la sal ¿por qué no salga el director? ¿por qué no salga el jefe? por ejemplo el jefe está en un procedimiento administrativo administrativo que ya está en la cuadrada administrativo por el procedimiento que se fijó ¿por qué no es el director? porque nunca se involucró y no tenemos tampoco que se acudique este proceso pero ahí están pero ahí están los oficios que está solicitando un director no me involucro pero es el mismo insisto una vez que realizamos el procedimiento obviamente esos oficios que se mandaron esa parte obviamente no está conforme a la ley después se le da ¿por qué? porque al final de cuentas esa relación te daba un asunto tiene una publicación directa que la presidenta y ella no tiene la facultad de la publicación directamente ese es el ayuntamiento entonces esos oficios obviamente no son no tenemos razón de esa publicación por eso pero obviamente por eso cuando yo lo reviso por eso la estoy pidiendo el primer punto tiene un efecto porque ese es el proceso y ya se pasa al punto 4 que era en el que estamos yo que está muy claro para esta la presidenta yo digo la brinda la publicación los que te dan por la federativa otra cosa perdón aquí usted subió al pleno faltan todavía faltan siete de nosotros sí era la relación faltó la relación por eso faltan siete de nosotros que lo que autoricen también que estén o sea no va a ser tú eso claro son mayoría y van a ganar o sea eso me queda claro de que se va a ser se va a ser como dijo la señora claro que se va a ser no porque son mayoría no porque yo fiel te dije yo yo fiel yo fiel de que se va a ser se va a ser es que no perdón perdón pues toño si se va a ser son mayoría no y no queda claro que no importa tampoco la voz de nosotros la mía no porque no la creen entonces para qué mochita la mía tu voz a mí me importa mucho voz es mi voz a mí me importa a mí me importa muchísimo pero yo yo fue mi punto de vista porque yo entiendo un poquito de licitaciones no me espero pero lo entiendo yo sé que es mi día licitado vuelvo a repetir lo mismo discúlpenme que sea tan 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 insistente y mentirio pero ya está tan magnosial que yo no quiero que la gane cualquier persona que no nos va a cumplir que no nos meta en cambio ya como están diciendo a una persona que a mí me contraten hasta a mi nieto les pongo ¿le estamos de acuerdo? porque están contratando a mí directamente yo con el con el agradecimiento y todo que me dijeran oh pues tú las vas a pagar a ver en qué le ayudo a ver en cambio ¿tú vas a poner esto? la rampa me va a seguir con esto entonces yo no entrar con pus y esta es la manera que vamos a cuidar ahora si la van a si la van a entregar así si van a a contratar a alguien como dice Chacho tiene todo la es un contrato estoy de acuerdo pero ya tenemos aquí el reclamar y y no nos va a hacer nada de malhechuras porque todos vamos a estar viendo ya no va a ganar un concurso el que gane ese concurso tiene la chance de decir no está la carne ¿qué pasó? no pues es que no está pintar las las lámbras pintadas no, no, no aquí no parece entonces si es peor cuando es una licitación cuando no saben hacerlas discúlpenme discúlpenme cuando no saben hacerlas es peor porque a veces no vienen todos los conceptos para eso es un discurso y hasta los felicitamos ya no ya no a dar la la licitación de regreso estoy de acuerdo con lo que nos dijeron estoy de acuerdo hay gente que sabe mucho pero ya no tenemos cuenta que no estoy bueno vamos buscando la estoy de acuerdo con lo que dice chacho pero yo ya nomás hice mucho tiempo y ya no lo vuelvo mi pendiente es que la gane cualquier persona que no nos acomode las cosas como esta una licitación es ganada y si no especifica todo en papel no lo va a hacer y no lo podemos obligar en cambio ya contratando a una persona lo podemos obligar usted va a poner esto y esto y esto ya son especificaciones uno yo no le digo de las siete empresas dos empresas que se animaron a falsear datos y sobre todo las balancas falseaban poner la misma un número que no era de que no son zapatos por llevarse un contrato yo por eso me voy a la segura con esta empresa que no tiene necesidad igual si no esta empresa no tiene nada que ver con las siete ocho no tiene nada pero otra pregunta ¿cómo iba con esta empresa? él es el proveedor de dos empresas proveedor porque los y entonces es distribuidor entonces no es la fábrica o no es el proveedor yo entendía ahorita yo entendía ahorita es el proveedor como tiene patente se le llama patente de la empresa que si no produce claro por eso es el único que tiene la patente es como la Luzán la Luzán sabemos que es japonesa pero la armadora está en Aguascalientes y Aguascalientes ya provee a todos los demás está la armadora de la mano ¿en dónde? está chistando y otra cosa si hubo un equipo que revisó y que dijo esta el proveedor dentro de la certificación dentro de la certificación dentro del papeleo que ahí viene lo que nosotros estamos pidiendo el IPC el ICA la 68 el 10 ellos son los que lo tienen y tienen la patente a nivel mundial bueno abonando a esto no quería decir pero también lo va a comentar ¿dónde están instaladas ese tipo de luminarias sino que es parte de la república hay un vídeo ahorita que dice que Ciudad México vaya ¿no es que Ciudad Valle? lo digo por eso porque nos van a costar 5 mil o 5 mil pesos porque va sacó para que el ciclo del año pasado compraron 7 mil dólares para vender que salió como 4 mil 800 pesos en Bolívar costaron 4 mil 400 en Salamanca mil 800 en la mentalidad o sea el tema es también en fin a decir ¿cuánto te contrató una dieta? hay no a mil nueve que salieron en 1972 con el cálculo son tres hijos a mil 400 pesos por esa manera ¿cuánto te contrató? mil pesos ¿cuánto te contrató? a ver ¿se año que no se veda? incluye cada mil o algo si se veda ¿cuánto te contrató? No, aunque no se dañamos, no se dañamos. Ah, que le cae el cable también. Ok, y si se pusiera, y si se necesitará la sala. Perdón, si tuviera un tema, si tuviera un tema, si tuviera un tema... No venía el calibre, pero la... Aquí está. ¿Y tiene que venir el calibre? Ajá, viene la exigenificación, y si lo dijo Nena desde la empresa, la venía con todo el cable. Ah, sí, sí. Eso sí, siempre hemos quedado que viene con todo el cable desde que se conecta al cable grueso. No, 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 no. Lo que faltó fue el calibre. Porque cada lámpara se pone la fuerza que tiene, es una diferente calibre. Pero vemos un mañoso que ponemos un calibre más magnífico, no importa. El fuego se mató en San Ignacio. Se recalienta y gastó la energía. Se aceleronaron todo, porque yo no quiero quitar, pero al más de ver si lo de la balanza de 60, que le pusieron encima, le pucitan el peso. Calibre 14. Muchas gracias. Hazlo, gracias. No está. Y era calibre 14, y me dijo la cantidad de... Son tres hijos. Son tres hijos. Y la licitación sí venía. No sé por qué Carmen ya no lo vio, pero la licitación sí venía. No sé por qué Carmen ya no lo vio, pero la licitación sí venía. Son tres. Son tres. Son tres. No. Son tres hijos. Ya, ya. Ya le despido acá, la 2, 50 y siempre. Son 4 y 50. Son 4 y 50 los 3, 28, 50 por... por lámpara. ¿De dónde? ¿Se puede pasar un claro, de verdad? Sí. Bueno, hasta la... ...28. Sí, ¿sí? ¿500? Sí. Sí, ¿cuántos. Sí. ¿Cuántos miles de reyes? Sí. No. ¿Cuántos miles de reyes? ¿Claro? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.